8 señales de que estás comiendo mucha sal. ¿Te gusta echarle bastante sal a la comida? Es la que le da un toque delicioso, pero agregar mucha sal puede resultar nocivo para la salud. No de gratis en los hospitales la comida es baja en sal, simple le dirían algunos. Un estudio reciente publicado en el International Journal of Epidemiology revela que consumir mucha sal en los alimentos puede ser perjudicial para la salud en general. Según el estudio, una técnica inadecuada de consumo y estimación de sodio podría explicar los problemas que ocurren con muchas personas. Dicen los expertos que el sodio es un componente oculto y es difícil de medir. Por tanto, para que una persona sepa la cantidad de sodio que consume, lo mejor es hacerlo midiendo sus excreciones de sodio o controlando las porciones que le pone a la comida. Aunque hay algunas señales físicas que identifican que el cuerpo tiene un exceso de sodio. Es por eso que he preparado este video donde te muestro 8 señales físicas que identifican que estás comiendo demasiado sodio. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señal número 1. Necesitas ir mucho al baño. Sea que vayas en las noches o durante el día, el orinar con demasiada frecuencia es un signo clásico de que tienes mucha sal en el organismo. Aunque también puede ser síntoma de otras afecciones, desde tener una vejiga hiperactiva hasta la diabetes tipo 2. De hecho, las personas que consumen y eliminan mayor cantidad de sodio tienen una mayor probabilidad de hacer cálculos renales. Los estudios en animales han mostrado que la ingestión elevada de sodio incrementa la excreción renal de agua debido al aumento en la ingestión de agua a través del mecanismo de la sed. En los pacientes hipertensos, también se ha identificado una relación predecible entre el volumen urinario de 24 horas y la excreción urinaria de sodio. El efecto final es una mayor cantidad de volumen de orina por día. Generalmente, no hay nada de qué preocuparse. Pero, por tener seguridad, lo mejor es consultar al médico para que certifique todo lo que está bien. Señal número 2. Tienes sed constantemente. Otro de los síntomas de comer demasiada sal es que a menudo sientes la boca seca. Más que un pan rancio. Y es una sed que no se calma con nada. Bebes y bebes agua y sientes todavía sed. Cuando consumes demasiada sal, se extrae agua de las células que disparan las señales de sed en el cerebro. Al igual que ir a orinar con frecuencia. La sed puede ser un signo de otras afecciones, como la diabetes tipo 2. Así que debes asegurarte de que tu médico te evalúe. Además, cuando ingerimos mayor cantidad de sodio, se incrementa la osmolaridad plasmática. Y por consiguiente, la ingestión de agua. También causa un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Lo que ocasiona incremento de la reabsorción de agua en los túbulos renales. ¿Qué es otro mecanismo responsable de estimular la sed? Cuando consumes alimentos ricos en sodio, haces que el alto contenido altere el equilibrio de los líquidos en tu cuerpo. La mejor manera de compensarlo es bebiendo agua para que las células se recuperen y tengas de nuevo establecido el equilibrio de sal en tu cuerpo. Señal número 3. Hinchazón en lugares extraños. Cuando consumes demasiada sal, te provoca hinchazón en diversas partes del cuerpo. Esta podría ser una razón por la que te sientes hinchado por la mañana. La hinchazón se puede sentir en dedos y alrededor de los tobillos. Esta hinchazón sucede porque hay exceso de líquidos en los tejidos del cuerpo. Y se le conoce como edema. Se cree que el edema es un síntoma que se relaciona con el exceso de sal. Dado que el sodio representa un papel crucial para el equilibrio de los líquidos, demasiado sodio retiene muchos líquidos. En un estudio que se hizo recientemente en la Universidad de Johns Hopkins, se encontró que una dieta alta en sodio que supera los 2.300 miligramos al día, aumenta la hinchazón en un 27%. Una dieta baja en sodio por lo general incluye alimentos más altos y procesados y menos alimentos que sean ricos en fibra, como los granos enteros y las verduras. En un estudio se encontró que reducir la ingesta de sodio y aumentar el consumo de fibra hace maravillas en el organismo. La hinchazón se puede manifestar en muchos sitios en el cuerpo, porque si eres una persona propensa a la hinchazón, debajo de los ojos pueden aparecer cuando consumes mucho sodio, aunque las bolsas debajo de los ojos se pueden suceder por otras razones, como el no haber dormido bien, tener alergias, o también puede ser un efecto secundario de medicamentos. Así que lo mejor es que consultes a tu médico. Además de los párpados, cuando consumes demasiada sal, se te pueden hinchar los tobillos, por retención de agua como resultado de comer mucho sodio y retener líquido. Aunque también hay otras condiciones que pueden provocar edema en los tobillos, como los problemas de circulación venosa, o como el caminar un día entero, o estar por largas horas en una fila. Pero nunca está de más que consultes a tu médico para que éste verifique que todo esté en orden. Señal número 4. No vas con frecuencia al baño. La hinchazón trae otras consecuencias en el cuerpo, como lo es el estreñimiento. Y la sal sin duda tiene la culpa allí. Se ha demostrado que el exceso de sodio en sangre hace disminuir las cantidades de potasio y magnesio, que son muy importantes para el movimiento intestinal normal, y por tanto, para mantener las evacuaciones diarias y evitar el estreñimiento. Además, en la prestigiosa revista Nature, se publicó recientemente un estudio en el cual se observaron cambios importantes en la microbiota intestinal, específicamente en el crecimiento de algunos tipos de lactobacilos, cuando hay una ingesta alta de sodio. Estos hallazgos hacen presumir que en el futuro el manejo de la sal en la dieta también puede ayudar a la salud digestiva a través del control de la microbiota. Debes comer alimentos que sean ricos en fibra como la sandía, los frijoles y las manzanas. Estos ayudan a que se restaure el desequilibrio de agua que tengas en el cuerpo, y hace que las cosas se muevan mejor. Cuando consumes menos alimentos procesados, puedes marcar una gran diferencia. Si comes muchos alimentos que sean ricos en azúcares y grasas, contribuyes al estreñimiento, ya que estos alimentos rara vez tienen fibra. Señal número 5. La comida te parece aburrida. ¿Sientes necesidad de ponerle más sal a la comida porque te parece desabrida todo el tiempo? Esto puede ser porque ya estás tan acostumbrado a comer altos contenidos de sal, que cuando te comes algo saludable, tus papilas gustativas te lo reclaman. Debes aguantar y comer saludable. Ya luego el cuerpo recupera su equilibrio y la comida que ahora puedes ver baja en sal y sin plona. Pronto te parecerá normal. Señal número 6. Dolores frecuentes de cabeza. ¿Tienes dolores de cabeza de vez en cuando? A lo mejor es que estos dolores de cabeza son inducidos por la deshidratación. Seguramente cuando consumes demasiada sal, esta te produce dolores de cabeza en intervalos cortos, ya que sientes deshidratación. Hay un estudio realizado en la Johns Hopkins, en colaboración con la Universidad de Oxford y la Universidad de Sydney, donde encontraron que reducir la ingesta de sodio a menos de 2.300 miligramos al día y comer más frutas, verduras y lácteos con poca grasa ayudaba a reducir los problemas de dolores de cabeza, asociados a deshidratación, y a niveles elevados de sodio en sangre. Mi consejo es que te comas 5 frutas al día. Opta por tener alimentos integrales en la alacena. Señal número 7. Mayor probabilidad de osteoporosis y dolores óseos. Se conoce desde hace mucho tiempo que existe una estrecha relación entre los niveles de sodio y el calcio en el organismo. De hecho, la ingesta excesiva de sal es un importante factor que favorece la eliminación de calcio urinario. Al eliminar mayor cantidad de calcio, se favorece la pérdida de calcio en el hueso y desencadena con el tiempo osteopenia u osteoporosis. Señal número 8. Presión arterial por los cielos. Ya a estas alturas sabemos que consumir demasiada sal no es saludable. Si ya de por sí te he dado 7 síntomas peligrosos, pero este, el 8, es un asesino silencioso. La presión arterial. Cuando consumes demasiada sal, aumentas el riesgo de padecer cuadros de presión arterial alta. Así que lo mejor es que controles su consumo. El sodio. Es una especie de imán para el agua en el cuerpo. Entonces puede atraer un exceso de líquido al torrente sanguíneo. Aumenta el volumen circulante en la sangre y con ello aumenta la presión arterial. De la misma forma, muchos alimentos que son ricos en sodio también tienen un alto contenido de grasas saturadas. Y ambos te ponen en riesgo de padecer problemas de salud cardiovascular. Debes comer más fibra. Come más en casa. Y no olvides que la verdura y la fruta deben adornar tu plato. Ten una ingesta de sodio más saludable. Otros síntomas que puedes padecer. Además de todo lo ya nombrado de los efectos de la sal con el cuerpo, también hay otros. Como que no pienses con claridad a veces. El exceso de sal en la dieta te puede llevar a que tengas deshidratación, causándote niebla cerebral y leve confusión. Cuando sientes que padeces este tipo de síntomas, lo mejor es que contactes a tu médico, para que te examine y determine tu condición actual. Consumir mucha sal es nocivo para la salud. Eso ya lo sabes. Con el sodio sucede como con el azúcar. Cada día se le coloca un poco más al café para darle más gusto. Y pronto se siente más el sabor del dulce que del propio alimento. Con la sal sucede que se come ligero. Normal. Pronto se le agrega otro puntico. Luego uno más. Y así frecuentemente hasta terminar adictos a la sal. No siendo suficiente nunca. Y rayando incluso en comida salada que para una persona que no tiene este mal hábito, le parece salada. Pero para el que consume sodio en exceso, le parece delicioso. Cuídate de no consumir de esta manera, porque ya viste las consecuencias. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. ¿Cuáles son las 8 señales de que estás comiendo mucha sal? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.